Catalina Noriega, ya se reincorpora nuestra compañera a estas transmisiones. Bienvenida Catalina, esperamos que hasta de buen humor estés. Así es, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, al fin vincularon a delitos en esta segunda audiencia al horror de Javidú, como ahora le llama todo mundo. Javier Duarte, ese exgobernador que dejó a Veracruz en condiciones increíbles. Pero mi querido Héctor, a mí me importa un bledo que ahora la PGR haya llegado preparadísima a esta segunda audiencia. Porque yo sigo cuestionándome cómo fue posible que hicieran el ridículo que hicieron en la primera. Nos dicen que es que a la primera faltó el representante de Hacienda, que en realidad es el que tiene los números, digámoslo así, de todas las pillerías de este personaje. Pero mi querido Héctor, tuvieron tiempo de sobra para preparar esa primera audiencia desde el momento en que cuánto tiempo estuvo fugado el tal Duarte. Desde el momento en que de acuerdo a lo que se dijo, la PGR ya tenía formada la carpeta de investigación y estaba al tanto de todas las denuncias. El caso es que el sátrapa de Marras ya está vinculado a proceso. Ahora tendrán que pasar seis meses para la siguiente audiencia y se supone que serán dos años para que reciba sentencia. Pero qué ocurrió, mi querido Héctor, aparte de todo este margallate, pues que el principal testigo, el que en realidad dio a conocer todas las fechorías, que era uno de sus socios, Alfonso Ortega, no se presentó a la audiencia. El juez ya le dio 48 horas para que comparezca o lo van a llevar de las solapas. Entonces, tú crees que va a aparecer, yo estoy segura que el tal Ortega ya se hizo ojo de hormiga. Y envía de mientras el resto de secuaces, aquellos que formaron parte de esa red impresionante que hizo el Javidú para poder llevarse tantísimos miles de millones de pesos, esos también, en su mayoría, a ver ahora dónde Dian Tres los encuentra. Pero mi querido Héctor, otro tanto va a suceder con el Borges de Quintana Roo. Allá está en Panamá y ni siquiera se ha pedido la extradición del Jarrington, ni qué decirte. También en Italia, esperando tan fresco, haciendo todo el día declaraciones de que es un perseguido político. Y mientras tanto, pues esta PGR, por completo anquilosada, por completo paralizada, y incapaz de traer frente a un juez, a toda esta punta de malandrines. Francamente, mi querido Héctor, yo no puedo entender cómo este señor Raúl Cervantes aspira a quedarse como fiscal en lo que presuntamente será una nueva fiscalía, por completo independiente del poder ejecutivo, es decir, del presidente, y que además actuará por un montón de años, porque el primer nombramiento va a ser por ocho años. ¿Cómo es posible que Cervantes crea que tiene las capacidades para ocupar ese cargo que va a ser absolutamente definitivo para el cambio, que hasta ahora, mi querido Héctor, no ha podido resolver uno solo de los temas que están pendientes? Ahí siguen todas las investigaciones a medias. Ahí sigue el caso Ayotzinapa, del caso Tlatlaya, ya ni hablar de todo lo que ha ido sucediendo y que está en veremos, porque esta Procuraduría no se ve que tenga la eficiencia que tendría que tener para sancionar y para obligar a que se sancione a toda esta punta de delincuentes. Se enfrentan ahora al caso de Duarte, un caso, llamémosle, monumental, por lo que implica, llegan sin prepararse a la primera audiencia, ahora dice que ya aportaron algunas evidencias para vincularlo al tema del crimen organizado y al tema del lavado de dinero. Pero habrá que esperar porque este tipo de juicios ameritan que los ministerios públicos estén bien capacitados y por lo pronto, mi querido Héctor, en la primera audiencia demostraron que no. Pues vamos a ver, pero francamente, todos, todos esperaríamos mucho más de esta Procuraduría General de la República. Es lo de costumbre. Está mal integrado el expediente. Así es. Y los abogados de ahí se agarran para obtener la libertad. Gracias, Catalina, bienvenida nuevamente y qué bueno que te fue a todo dar. Mil gracias, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días. Cuando la francesa Cacés recuperó la libertad, fue también por una farsa filmada para intereses televisivos. Bueno, por ahí fue deliberado abiertamente, fue una cosa nunca vista. En este caso, pues son omisiones absurdas, descuido en el manejo de la información, tal vez extracción de ciertos documentos incriminatorios, pero de eso a movilizar toda la policía y todo el equipo de una teleemisora para llevar a cabo una reactación del fenómeno, pues la verdad es, digo, no hay comparación. Eran las dos televisoras. Las dos, además. No, no. Mira, yo creo que aquí, en el caso de Duarte, se ve claramente, lo están protegiendo. Duarte debe tener secretos que si son revelados, escandalizarían. Por lo tanto, le echan la manita indirectamente para que salga bien librado. De ahí, su alegría de ser traído nuevamente a México. Yo no diría lo están protegiendo. Se están protegiendo. No sé. Pero es una farsa. Yo le voy igual a una farsa. Gastamos recursos en buscarlo, en traerlo. Ahí van todas las cámaras, todos los reporteros. Que ya se dejó la barba. Que duerme muy mal. Que no come. Que bajó. Que subió. Que la esposa se quiere divorciar. Pero no le han quitado ni un peso de los que se llevó. Pero los tiempos políticos sí coinciden. Lo que va a durar el proceso, las posibilidades de su libertad, apuntan para que después de que pasen las elecciones, el hombre diga, ahí nos vimos. Él lo sabe y nos lo anunció, es honesto. Cuando lo iban a subir al avión, dijo que empiece la función. Lo que dijo en Guatemala, que le dijo a los juzgados, perdón por las molestias de estas cosas sin importancia de la que me acusan. Él tendría quizá un valor de cambio importante en las elecciones. Él tiene intervención en el afer de la diputada Cadena, en el que se decentemente era la que recababa dinero para López Obrador. Él tiene una intervención ahí y quién sabe qué valor de cambio tenga al respecto. Eso no hay que descuidar. Y fíjate que yo creo que se está llevando la metodología que se ha llevado en otros casos. El que ahorita aparentemente se busque justicia, se busque que se aclaren todos los delitos que cometió, pero que nos desgastemos, que se siga el show como él lo manifestó y que después suceda otro hecho que nos distraiga más de lo que él nos distrae y se olvide. Y quede así como que en algo que bueno, en algún momento nos interesó, pero llegue otra cosa que supla la atención que estamos teniendo ahorita. Es un error gravísimo no aplicar de inmediato la justicia en los exgobernadores que defraudaron al PRI y al país. Porque cabe la sospecha de que están siendo cuidadosamente protegidos. Ni en ellos, ni en sus cómplices y amigos. Porque todos los que también robaron con ellos, no solitos robaron, eso es imposible. Les dijeron, te perdono si me entregas. Bueno, te regreso, mira, me queda la mitad de los mil millones que me robé, me quedan 500, ahí te van. Y con eso los están perdonando. Oye, declara contra él y te perdono. Y declaran, testigos protegidos estamos ocupando. No ha habido justicia en nadie, en nadie. Estaba haciendo una lista de los gobernadores que tienen en entredicho su riqueza. Roberto Borges, Tomás Yarrington, Rodrigo Medina, Gabino Cue, Ángel Aguirre. Y no sé si se me pasó alguno otro. Pero, ¿qué dices? ¿De qué manera todos estos personajes pudieron obtener o ir obteniendo su riqueza sin que nadie se los impidiera? ¿Por qué? Porque hay complicidad. Simplemente ya hay protección. No es complicidad, es impunidad. El nuevo gobernador de Sanchicomula, que está ahorita viendo esto, dice, si a estos no les hace nada, yo empiezo como la Jean a robar poquito. Y luego esa lana la invierto en otro puesto político más importante y robo un poquito más. Y voy ampliando mi círculo de defensa. Claro. Y si se roban mucho, les dan una diputación. Si se roban más, les dan una presidencia. Quién decía ayer, y si se roban un peso, se van a la cárcel. Así es.